Vamos a escuchar ahora sí al periodista venezolano Alberto Nollia. España es un estado espantosamente corrompido. Como no puede ser de otra manera, un país que tiene el jefe del estado, es un alcohólico, que obtuvo el cargo no por elecciones democráticas, sino a punta de adular a un anciano dictador fascista. Porque no otra cosa es el rey Juan Carlos de Borbón. Un adulante, un jalador profesional y un ladrón, ladrón así como suena, un choro. Su cómplice, un señor de apellido Colón de Carvajal, al parecer descendiente del almirante Cristóbal Colón, está preso, encanado por ladrón, robaba junto con el rey. Y esos delitos son los que han convertido al reyesuelo español, al rey de copas, a ese borracho indeseable, en uno de los diez hombres más ricos de Europa. Cuando es una persona que, finalizando los años 50, llegó a España con una chaquetica que no le llegaba la muñeca. Porque no era tan nueva y como era un muchacho que estaba todavía en proceso de crecimiento, ya la chaqueta se le había quedado pequeñita. Están llenos de taras genéticas, frutos de la endogamia, son hemofílicos, tienen una caterva de enfermedades genéticas, de las cuales de vez en cuando entra algún soplo de sangre fresca por la vía del adulterio, por la vía de los cuernos. Porque todos ellos se casan entre primos. Por ejemplo, la mujer de Juan Carlos, que es de la Casa Real Griega, afortunadamente el pueblo griego lo sacó a patadas a esos delincuentes, pero es su prima, prima hermana. Y todos llevan los genes de la reina Victoria, que a través de unos cuernos introdujo la hemofilia en todas las casas reales de Europa.